Y como ve más allá de los problemas que tiene actualmente el signo de Géminis, abandonando los propios tormentos, Géminis se autoatormenta. Se autoatormenta tanto que genera una tormenta precisamente en un vaso de agua. Deja el tormento, Géminis, ese tormento que no te deja ni dormir. Limpia tu mente, piensa en otra cosa, reza, canta, ora, haz lo que sea necesario, inclusive conversar para que ceses con la energía de autoatormentarte, que es lo que no te permite ver más allá de tus problemas. Las espadas que te clavas en tu propia conciencia solo te limitan y no te permiten ver más allá, querido Géminis.